El IBEX ha avanzado un 0,72% este jueves y alcanza los 9.277 puntos. Por fin supera esa resistencia de los 9.260 enteros que no tocaba desde el pasado 9 de octubre. Hoy ha terminado febrero, un mes en el que el selectivo español ha subido un 2,4%, mientras que en el conjunto del año en lo que llevamos de 2019 ha sumado más de un 8%. La jornada de hoy ha estado marcada por la presentación de los resultados empresariales. Los más importantes han sido los de Repsol, la petrolera consiguió un beneficio récord en 8 años, aún así sus acciones no han sufrido grandes variaciones ya que han bajado un 0,17%. Quien se ha sufrido en bolsa tras presentar sus resultados ha sido Amadeus que ha bajado un 3,53% después de anunciar que en 2018 incrementó su beneficio en un 1% hasta los 1.122 millones de euros. Aún así parece que al mercado no le han gustado estas cuentas. Fuera de la presentación de resultados hoy tenemos que hablar de Celnex que ha bajado un 3,93%, ha sido el segundo valor más castigado del IBEX 35 después de anunciar que iba a ampliar capital por valor de 1.200 millones de euros para financiar su futura estrategia de crecimiento basada en adquisiciones. En el ámbito macroeconómico hace unas horas hemos conocido que la economía estadounidense aumentó un 2,8% en 2018, aún así la bolsa estadounidense Wall Street no está sufriendo grandes cambios y cotiza prácticamente plano. La noticia geopolítica del día de hoy también tiene que ver con Estados Unidos, en concreto esa reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un que ha terminado antes de tiempo y sin llegar a ningún acuerdo. Y en otros mercados el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cotiza a la baja pero mantiene los 66 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com